Hola bebas que tal como estan? aqui ando lavando mi carrito parece que lo va a levantar bebas pues aqui vine a lavar el carro ya vieron que ruido traia es sábado y ahorita estaba hablando con mi hermana la mayor no se si vaya por ella voy a ver si quiere ir conmigo y queria ir a unas a estas ventas de garaje que hay para el lado de su casa asi que voy a hablarle a ver si quiere ir y ahorita pues les grabo algo ok pues les cuento bebas que mi hermana no quiso venir porque anda muy cansada el caso es que aqui ando yo solita como perrito sin dueño para las que conocen aca en phoenix toda esta parte yo vengo aqui al area de escas del norte porque es lo que me queda muy muy cerca mi casa entonces me vengo para esta parte y yo creo que en un ratito mas voy a ir a esta parte que se llama el pure one voy a ir a buscarme una taza bien bonita bueno chicas pues al ratito las veo me quede muy triste porque no quiso venir mi hermana bebas pues les cuento que acabo de encontrarme una mesa me la dieron en 8 dolares a mi me encanto pero esta un poquito raspada asi que ahorita la voy a llevar al taller de patricio para que el me la pinte este es el parque donde quiero a ver si nos reunimos miren a poco no esta hermoso esta hermosisimo este parque esta hermoso y les queria mostrar este es el area de los juegos miren abajo de esos mezquites hay muchas bancas de hecho ahi se juntan miren gente ven ahi hacen sus fiestas y todo el relajo miren entonces ahi es donde queria ver si nos juntabamos esta por la mcdow y la miller en escaseo es como la 60 creo 60 calle yo creo ustedes diganme si les parece esta precioso ahi bebas pues hace rato que llegue del taller de patricio fui a dejarle la la mesa que compre en la venta de garaje para que me la pinte y creo que me dijo que como para el miércoles la va a tener lista porque ahorita esta pintando de otro color ahi en el taller entonces la quiero en un color como expreso que es como un café oscuro mas o menos y ahi pase a comprar traia unas ganas de comer carne asada y voy a un lugar ahi donde compramos la carne asada hacia el carbón y nada mas le corto las orillas donde tiene como la grasa y no mas como lo que es la carne porque traia un antojo de comer carne y es lo que comi y despues termine comiendo tambien un poquito de papaya ah bueno ahorita estoy esperando que llegue patricio va a llegar se va a bañar y vamos a ir a la tienda esta que les dije que quería comprar una taza bueno dos tazas una para patricio y otra para mi hace rato que venia de la tienda les enseño un poquito lo que es el parque que esta aqui cerca de mi casa les comente este del parque porque ya somos como 6 personas mas o menos las que quieren que nos reunamos y conocernos entonces se me hizo buena idea como no se si alguna de ellas tenga niños entonces seria un buen lugar porque ahi pueden jugar los niños tambien y estan unos mezquites unos arboles ahi con unas bancas grandes y ahi podemos estar un rato y bueno ese lugar esta por ejemplo si venian a mi casa ese lugar esta como a unas cuantas cuadras de mi casa esta cerquita entonces podriamos ir ahi y pasar a gusto y nosare con el pendiente que no cabemos o que esta muy chiquita mi casa y eso pero igual eh la que quiera venir a visitarme a mi casa que no aun le hace que no sea el dia de de este que nos vamos a reunir que quiera venir a tomarse un cafecito conmigo mandenme por facebook un mensajito para pasarles mi numero de telefono para que vengan a tomarse un cafecito conmigo eh ya no mas nos ponemos de acuerdo ya saben yo no trabajo estoy en mi casa todo el dia partes del dia despues ando de vaga ah bueno eh tengo abri una cuenta en facebook con el nombre de en casa con griselda para si quieren agregarse a esta red social ahi voy a estar subiendo los videos tambien voy a estar subiendo pues cosas fotos eh fotos tambien de reuniones familiares de donde voy esto porque en instagram se me hace un poquito ah no me gusta mucho el instagram entonces me gusta mas es un grupo para poder subir unos videos chiquitos que haga con el telefono eh o cosas que vayamos a hacer o que quiera hacer y cositas asi y abri este grupo de facebook tambien que se llama en casa con griselda para ahi estan todas las bebas y bebas de youtube entonces me gusta mucho mas la idea del parque porque ahorita los dias estan muy muy bonitos y no se podriamos estar un ratito ahi y ay no se yo tengo muchas ganas de conocerlas en serio nosotros les decia a mi hija que me da mucha mucha ilusión conocerlas no puedo conocer a todas porque otras no estan aqui como li li hay como tantas como con diana que estan lejos pero algun dia un dia nos vamos a conocer van a ver y yo tengo muchas ganas de conocerlas y bueno eh bueno pues les extiendo esa invitacion no se para reunirnos en el parque ya sea entre semana a mi se me fue una mejor entre semana porque les decia muchas tienen cosas que hacer los fines de semana con su familia entonces eh si hay bebas bebas tambien vayan a reunir a juntarnos ahi y conocernos y echar un ratito relajo verdad pues ahi diganme si les parece bien ir en el parque o si nos tomamos un cafecito pasarla a gusto ya habra tiempo de que lo hagamos mas mas como irnos a un parque hacer como una comida o cosas asi pero ya en otro tiempo pero ahorita lo que yo tengo ganas es conocerlas asi que chicas eh les voy a grabar ahorita yo creo un ratito cuando venga patricia y vayamos a la tienda a comprar nuestras tazas porque como ya esta el tiempo de calor ah si andale te gusta tanto el tiempo de calor gris no ya esta el tiempo de frio que es el tiempo mi tiempo favorito cuando ay que rico todo ay me encanta el tiempo de frio el calor no me gusta el caso es que eh ando con ese antojo de comprarme unas tazas bonitas una para patricia una para mi porque es cuando se me antoja mas como los tés el café no me gusta el café me gusta pero en mi vesícula a mi vesícula no le gusta entonces empiezo a sentir un poquito de molestias el caso es que mejor no tomo café de vez en cuando cuando asi que vamos a algún lado y que me meten un café bueno si me lo tomo pero no seguido pero tengo muchos tés entonces para empezar ya a tomarme los tés que tengo ahí asi que chicas y chicos les grabo en un ratito mas bye bye pues chicas aqui estoy muy entretenida viendo en en la pagina de Nordstrom eh los coloretes de MAC que estan ahorita en 17 dolares me encanto ese que se llama all fire up algo asi algo asi me gusto ese pero ando buscando como el quiero encargar el rubywood o no se si vaya a la tienda y lo compre asi que voy a ver no sale musica porque me como se llama? me multan no puede salir musica en los videos miren lo que me esta diciendo patricio que porque le ponen eh nombres de mujeres a los a los huracanes porque patricio? porque dice que se llevan todo casa muebles pues para que nos hacen enojar verdad? dice que por eso le ponen nombres de mujeres a los huracanes que porque cuando se van se llevan todo desvergonzados los dejan bichis para que se les quiten los baquetones a los huracanes ok vamos en toda la tienda ya fuimos al lugar este de las cosas de la cocina y vinimos a poner gasolina la vino patricio mmmm que les iba a decir? esa tienda esta bien suave yo pense que vendian puras cosas para restaurant pero esta abierto al publico y esta muy suave y hay muchas cositas muy suaves aunque nomas compre unas cuantas cosas porque eh pues nomas lo fui y mire a ver que 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 y bueno a ver ahorita que mas que mas hacemos? a ver yo les digo pues si porque dicen que le toca a cada hombre le tocan 7 mujeres es que le estaba enseñando patricio un video que 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 sale en el facebook donde donde andan bailando puros puros hombres ahí y dicen que tenga una desconfianza cuando los hombres te digan vamos a estar puros hombres no te preocupes jajajaja lo les da por bailar unos con otros no patricio? fútbol andale fútbol jajajaja oye patricio fútbol jajajaja voy a tener que confiar cuando patricio me dice que va a ir a jugar fútbol y que van a estar puros hombres por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui em uy choque choque mire que sismosa yo salio del banco eh y cual no no por eso no me queria ni por aqui sino que por ahi me pegue el sol en la cara pues patricio esta como el diablito y le dije que no me llevara a la casa que no tenia gana de llevarme a la casa se me va a llevar a comprar una nieve pero le digo que yo no quiero nieve y que me dijiste? poquita nieve que poquita nieve nomas que poquita nieve asi que voy a comer poquita nieve y luego ya vamos a ir para la casa patricio esta viendo una serie como se llama la serie? flash o aspartacus y yo estoy viendo ahorita una que se llama la ruta blanca es una serie como colombia mexicano colombiana y mexicano y que esto estaba viendo? pura violencia si es la triste realidad estaba viendo otra otro documental pero asi como en serie que estan en netflix ay pura violencia y las del no y los espartacus ahi andando de catorrazos por todos lados bola de piriposas todos los espartacus no? no son piriposas no salen un monton de piriposas tambien jajaja jajaja ahi day en doble sentido no jajajajaja pero es que esas películas como griegas que son griegas? es que los griegos antes se diceque tenian sus mujeres y tenian tambien un Un galan hombre ¿A poco no? No, bueno, pero en las películas Tienden mucho a salir que ellos tenían así Su pareja de mujer Y tenían un hombre O sea, como Como un novio, o un concubino Como tenían concubinas Tenían un concubino ¿Verdad? Tenían amantes mujeres Y tenían amantes Amantes hombres Bueno, en México les dicen Dice de otra forma, pero no vamos a decir Cómo les dicen en México, porque se oye feo Tortugas ninja Tortugas ninja ¿Verdad tú? Tortugas ninja Y luego que te diga Sebastián Tata, cómprame un Un traje de los tortugas ninja Tortugas ninja ¿Me compras el del rato? El rato Ay, no Ven Patricio, bien seriosito Bien seriosito Patricio La de Patricio, ¿estás en serio? Sí, y la de Flash Y la de Flash Flash es como Tiene nombre así como De los superhéroes De los siete Es Flash Impacto sumado a ser a los otros ¿A cuáles otros? Pues a los malos Oye, que saben Es como las películas del ¿Cómo se llaman? Como un superhéroe Es un superhéroe Es un superhéroe A Patricio también le gustan mucho las películas de De vampiros ¿No, Patricio? Ya no Ya no Me gustaban esos que Los Pero ¿Pero sí te gustaban mucho las películas de vampiros? Sí, me da risa El terror me da risa El terror me da risa Y Así que Ahorita está viendo El Flash Y la espantación Sí, pero Tengo un saldo diferente Las películas de saldo de terror Me da mucha risa Y también veíamos ¿Recuerdas cómo veíamos películas De De este Como Medievales ¿Verdad, Patricio? No, sí Esas me gustan mucho Las películas medievales Del Rey Arturo Y que Uy, que la reina fulana Y sultana Nomás que había mucho Bueno Como todos No había mucha intriga ¿No, Patricio? Cuando hubiera sangre Está bueno Este es un sanguinario Este es un carnicero Quiere ver sangre Para que esté buena La situación Malo, malo, malo Hay que ver películas De Jackie Chan Para entrenarse ¿No? Ah, sí Con la patada sombra Que te dije Que le enseñe Anoche Patricio me dice Que yo le enseñe Al Jackie Chan Dijo Esta patada A Jen Lee A Jen Lee Y que se tira el piso Y que hace la patada Y lo que no se puede levantar No, es que se le enseñe en mis tiempos ¿Ya se quedó? Sí Se tiró Y para levantarse Se andaba agarrando la pared De todos lados Y le digo No, sí Tú le enseñaste Ay, pues Una bolita nomás ¿No quieres ojarte? Una bolita No Una bolita No me bajes el carro De La de chocolate con almendras Es la que siempre pido ¿Chiquito? Sí, chiquito Chiquito El más chiquito que tengan Sí Porque no quiero comer No quiero comer Dulce Es que no estoy comiendo dulce Y ahorita Así que ahorita Patricio Estábamos Que vamos a otra parte Vamos a otra parte Así que Me dijo Vamos a comer nieve Le digo Yo no como nieve Dice Una chiquitita nomás Poquito Dice Al cabo que no has estado comiendo Nada de dulce Ni nada Vamos Y le digo Pues vamos He estado así como solita Porque ya ven que Que no está Sheila aquí Ni nada Así que Pues a ver que hacemos Mañana va a trabajar Patricio También domingo Creo que va a ir a hacer Unos trabajos por fuera Él agarra trabajos así Por su lado ¿No? Por aparte Y va a ir a A un presupuesto Dar un presupuesto De un señor Que ya Ya trabajo con él Pero quiere otras cosas Y También Va a ir a una barbería A poner unos muebles Así que chicas Ahorita las veo La nievecita Que me La nievecita Que me trajo Patricio Mira Hay otra Más chiquita Pero Miren Está chiquita Mira Mira la de Patricio Es un Es un Garrafón Mira Pero está chiquita Está todavía Que si tenía Una jarra Ahí Que si tenía Un garrafón Sí Nieve Nieve de chocolate Con almendras Y bueno Pues ya llegamos A la casa Ya nos comimos Nuestra nieve Y les voy a enseñar Las cosas Las cosas Que compre En la tienda Esta De las cosas De cocina O para restaurante Ahí Miren Agarre dos platos De estos Que están Grandes Miren Mi mano Los quería Así Grande Para que fueran Para las ensaladas Porque necesitaba Un Un plato Grande Que fuera Grande 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 Para las ensaladas Y compre Dos Y están Como En 1.40 Creo que Costaron O 1.70 Y algo Cada uno Compre Dos Una Para Patricio Y una Para mi También agarre Esta cucharita Para sacar El aceite De coco Para ponerlo Así En En El sartén O en la cacerola Porque esta La cuchara Esta Esta Miren Esta Pequeñita Así Y me gusto Para sacar El aceite Porque no Lo puedo poner En un frasco De aceite Porque se hace Sólido Cuando esta Frío Y compre Un pelapapas Porque el otro Lo tiramos Con unas Cáscaras Creo que Ahí se fue Compre Este vaso Para poner A escurrir Las cucharas Porque tiene Esos pequeños Allí Orificios Y no se apestan Y se secan Muy bien Así que Eso fue Lo que traje Y bueno Creo que Hasta aquí Voy a cerrar El vlog Porque me voy A poner A editar Este video Y subírselos Porque no he subido Nada Así que Les voy a subir Este video Nos veo En un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.